Hola a todos los amantes de la conexión espiritual, bienvenidos a otro video del canal. Estamos muy felices de presentarles nuestro contenido sobre espiritualidad y crecimiento personal. Hoy les quiero contar la impresionante historia de las 10 plagas que Dios mandó sobre Egipto, según la Biblia. Estas locas plagas fueron un duro castigo para el terco faraón que no quería liberar a los israelitas después de tenerlos esclavizados durante unos 400 larguísimos años. Imagínense el sufrimiento de los israelitas bajo el yugo egipcio por tanto tiempo. Eran tratados como basura, obligados a trabajar construyendo las majestuosas pirámides y templos para un pueblo que los despreciaba. Los egipcios eran crueles amos que azotaban a los esclavos sin piedad. Una injusticia total. Pero Dios vio el sufrimiento de su pueblo y decidió ponerle fin a tanta opresión. Primero llamó a Moisés desde una zarza que ardía pero no se consumía, y le dijo que regresara a Egipto para exigirle al mismísimo faraón que liberara a los esclavos hebreos. ¿Se imaginan la escena? Moisés temblando de miedo ante la presencia del poderoso rey egipcio, diciéndole que deje ir al pueblo o si no. Pues el faraón, lleno de soberbia, se negó rotundamente a liberar a los esclavos que tanto beneficio económico le reportaban con su trabajo forcado. Así que Dios dijo, ah sí, ahora vas a ver faraón. Y empezó a mandarle plaga tras plaga para doblegarlo. La primera fue la del agua convertida en sangre. Dios le ordenó a Moisés que lanzara su vara al gran río Nilo, fuente de vida para Egipto, y de repente sus aguas se volvieron espesa sangre roja. ¡Puaj, qué asco! Nadie podía beber de ese río hediondo, y hasta los peces se murieron. Esta primera plaga fue un golpazo para Egipto, que dependía totalmente del Nilo. Además, los egipcios adoraban al río como una deidad, así que al contaminar sus aguas, Dios demostraba que sólo él es dueño de la vida, no los falsos dioses de ellos. Pero ni así el terco faraón cedió. Así que vino la segunda plaga, la invasión de ranas por montones, hasta en la sopa del rey encontrarían ranas, croando sin parar. Para colmo, los egipcios veneraban a la rana como símbolo de fertilidad. Pero con esta plaga, la rana se volvió una plaga en lugar de bendición. Otra vez Dios humillaba a los dioses egipcios, mostrando ser más poderoso que todos ellos juntos. El faraón seguía sin soltar a los esclavos israelitas. Así que Dios mandó la tercera plaga, piojos y pulgas que picaban como locos. ¡Qué vergüenza para un reino que se jactaba de limpieza e higiene! Terminar cubiertos de insectos. Pero además, Dios les recordaba con esta plaga que controla hasta las criaturas más pequeñas. La cuarta plaga fue una nube de moscas zumbando y posándose sobre personas, animales y comida, propagando enfermedades con sus sucias patitas. Pero ojo, en la zona de Gosén, donde vivían los israelitas, no entraron las moscas. Así Dios demostraba que protege a los que confían en él. Ya llevaban cuatro plagas encima, y faraón seguía sin ceder. Entonces vino la quinta, la muerte repentina de todos los caballos, burros, camellos, vacas y ovejas, de los egipcios, en un solo día. El ganado era riqueza y sustento para ellos, así que esta plaga fue un golpazo económico, dejándolos sin carne, ni leche, ni lana. Pero ojo, los animales de los israelitas no murieron. La sexta plaga fueron terribles úlceras y llagas supurantes que les brotaron en la piel a hombres y animales por todo Egipto. Qué asco y vergüenza para un pueblo tan obsesionado con la limpieza y salud. Sus magos intentaron replicar esta plaga con sus artes oscuras, pero no pudieron. Dios demostraba su poder y justicia pero también misericordia al proteger a los israelitas. La séptima plaga fue una feroz tormenta de granizo, truenos y relámpagos que destrozó cultivos y mató a los animales que quedaban. El faraón casi cede y accede a dejar ir a los esclavos. Pero luego de que pasó la tormenta, el muy terco cambió de opinión. Para la octava plaga, Dios mandó nubes de langostas que lo cubrieron todo, devorando lo poco que quedaba de vegetación y cosechas. Los consejeros del faraón le rogaban que liberara a los israelitas antes de que la devastación fuera total, pero el necio los echó de su presencia. Cuando llegó la plaga, el sol se oscureció con las langostas y se acabaron las provisiones. Los dioses de la fertilidad quedaron en ridículo. La novena fueron tres días de una oscuridad sobrenatural, tan densa que nadie podía ver ni hacer nada. Solo los israelitas tenían luz en sus hogares. Para colmo, los egipcios adoraban al sol, así que esta plaga fue un golpe directo a su dios y al faraón que supuestamente era su descendiente. Por último, la décima plaga fue la peor, la muerte de todos los primogénitos de Egipto, tanto de personas como animales. Esa noche, un ángel de la muerte pasó exterminando al primer hijo de cada familia egipcia. ¿Pero los israelitas que tenían sangre de cordero? En el dintel de sus puertas fueron pasados por alto y salvados. Esta plaga llegó al corazón de cada hogar egipcio, quitándoles al heredero principal. Tras esta décima y horrible plaga, el terco faraón finalmente accedió a dejar partir a los esclavos hebreos. Las dez plagas atacaron todo lo que los egipcios consideraban valioso y sagrado. Por no obedecer a Dios, él destruyó en lo que confiaban, demostrando ser el único Dios verdadero y todopoderoso. Además, estas locas plagas mostraron a los israelitas que Dios estaba con ellos, liberándolos después de tanto sufrimiento. Qué increíble historia de fe, poder y libertad nos relata la Biblia. Nos enseña a conocer.